Derechito al vicio, somos Resecini y nos encontramos en La Rural, acá en el corazón de Palermo, enfrente de la Plaza Italia para ver una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que va a estar hasta el 16 de mayo, acá en La Rural. La nueva edición tiene varios tipos de entradas, entradas gratuitas para estudiantes, para jubilados, para gente copada, para la prensa, también tienes entradas donde el precio de la misma te va a servir para comprar algunos libros y más. Pero todo eso te lo vamos a contar a continuación. Vamos a ver que desde el principio nos encontramos con varias casas de las diferentes provincias de la ciudad y de varios equipos de fútbol también. En una de las primeras nos encontramos con este espacio para que descanses, para que leas algunos clásicos de las editoriales de ese, de esa provincia, de la buena de San Luis, la que siempre se está promocionando, que tiene Wi-Fi. Bueno, también tiene editoriales, también tiene libros y todo esto y más vas a poder echarle un vistazo apenas entras en La Rural. Tenés ahí la Casa de Santa Fe, como también la de Santiago del Estero, donde van a estar varias charlas con varios escritores, acá tenemos unos gamers y también van a tener algunos cantantes y músicos regionales. Pero bueno, vamos a ver qué onda con las primeras presentaciones que podés encontrar acá. Sí, porque podés encontrar a tus escritores favoritos, podés encontrar también a dibujantes de diferentes cómics nacionales. Tenemos acá en La Casa de Corrientes, de la cultura de Corrientes, varios libros editados de diferentes géneros, de diferentes formatos y para diferentes edades. Podés arrancar siendo un, te digo, acá tenemos el libro del sentimiento de un enterriano, que está siendo presentado, fue presentado este mismo día con varios libros ahí, como La Cocina de Correntina, Viaje al País del Agua. Tenés otro como Santiago de Liniers, que es histórico, pero hay para todas las edades, para los más chiquitos, para los más grandes, porque la lectura la agarrás en cualquier época. Tenemos acá de Cacho Alcaraz Murmurar también, Últimos Días de Colimba, algunos bélicos, discos musicales de Raíz Iberá, Así te veo San Luis del Palmar, y tenés algunas ofertitas muy copadas, para que te lleves un libro de cada provincia. Si no, también arrancamos viendo algunos cómics o algunas tiradas generales. Tenemos acá, por ejemplo, de La Casa de la Pampa, la presentación del libro de 1968, La Pampa Habla en esta nueva edición, que viene de la mano de la feria, a ver, del espacio de la feria de Catamarca. Si no tenés este de La Rioja, que va a estar teniendo varias charlas, con el plano editorial, que tenés ahí algunas de sus últimas publicaciones. Que está bueno, está bueno el formato de las publicaciones, tiene ahí la imagen apaisada, me copa, me copa bastante. Y tenés acá, a ver, Mis Sueños, tenés por ahí, tenés algunos libros interesantes, de todo, de todo tenés para ver directamente. Y algunos de estos también tienen que ver con La Democracia, porque nos tenemos acá a La Casa de Salta, con varios de sus personajes más icónicos, porque se está celebrando el aniversario número 40 de La Democracia. O creo que eran más de 40 años. Tenemos que verlo, pero ya van a ver que va a aparecer el espacio de La Casa de la Ciudad, también del Congreso Nacional de Buenos Aires. Acá tenés libros jurídicos, por ejemplo, de Salta. Ahí están promocionando la usina cultural de Salta, con su QR, para que puedas visitar la página directamente, y sepas todo sobre la usina del arte. A ver, ¿qué más tenemos? Eduardo Falú está ahí dibujado en uno de los paneles, junto con varios libros de historia. También hay un espacio para el sindicalismo, para la política, tenés ahí algunos panfletos, algunos libros. Tenés también libros interesantes sociales, más que nada porque hay mucho tema social, mucho tema social que abordar, mucho tema laboral en este tipo de material. Y tenés ahí la Comisión Nacional de Energía Atómica, como diría Homero Simpson. Ahí pusieron un par de maquetas que están bastante copados de cómo son las centrales nucleares acá en el país. Un poquito de la información de la CNEA. Ahí tenés el QR para informarte en su página. Y ese pequeño panel va a estar siendo visitado toda la semana con diferentes auditores. Ahí nos encontramos el espacio de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que año tras año ahí tenés QR para ver material que tienen. De la Unión Civil, de la Ley de Comunas, de la creación de las leyes. Y un pequeño espacio donde recordamos los diferentes legados que nos da la legislatura. Cómo fueron cambiando algunas leyes importantes, otras. Por ejemplo, la Ley del Boleto Educativo Gratuito del 2016. Y ahí tenés otro panel donde van a dar más charlitas. Nos encontramos entonces con el panel del Congreso de la Nación de Buenos Aires. Fue dejando los 40 años de democracia. La democracia que tenemos que defender siempre. Y tenés ahí un par de políticos también que están siendo promocionados. Tenés ahí algunas... Bueno, tenés ahí un par de folletitos también de qué es lo que hace la Cámara del Congreso de la Nación. Algunas imágenes icónicas de las cúpulas del Congreso. Y ahí ya nos encontramos con una de las pequeñas reuniones también de la UPSN. Festejando sus 75 años en el país. Imaginate, lanzan el libro del 2022-2023. Año tras año van a tratar de lanzar siempre un libro que pueda resumir todo el trabajo que han hecho por los diferentes lados de este país. Y vamos a ver entonces después que... Por acá, por ejemplo, no podés usar los cupones de descuentos para estos libros. Pero hay varias editoriales que sí tienen los descuentos de la entrada que te comentábamos anteriormente. Que vas a poder utilizar esos descuentillos. Ojo que algunos no son acumulativos. No podés mandar 800 pesos o 1200 pesos de esos cupones todos juntos en una sola editorial chiquita. Capaz que en las editoriales grandes sí te los toman todos juntos. Pero las chicas te van a decir que tenés que tener cierto límite de compra. Tipo, gastás 1000 pesos y ahí te hacemos el descuento de los 200. Pero bueno, vamos a encontrarnos también acá este espacio con más libros muy copados. Tenés algunos de deportivos. Tenés otros. A ver, ¿qué nos muestran acá? Bueno, este es el espacio del Congreso para chicos. Que tenía un par de juegos en las tablets para los más chiquitines. La comunidad musulmana Amadia también tiene su espacio. Donde vas a encontrar varias ediciones del Corán. Tenés algunos videos informativos. A ver, ¿qué más? Tenés algunos de poesía. El Arca de Noel no sé de qué se trataría exactamente. Pero tenés varios que son 100% religiosos. Jesús en la India. El nuevo orden mundial del Islam. Salad. Tenés ahí uno de los libros. La crisis mundial. O sea, abarca todo. Abarca todo desde política, religión, sociocultural. O sea, libros muy copados. Y tenés ahí el Corán en esa edición encuadernada. Que está bastante copado. Si no tenés la otra, la negra que está... Uy, tenés en diferentes idiomas. En portugués también. Y bueno, vamos a encontrar que se repite un poco los libros. Eso sí. Se repite un poco los libros. Pero es para que nadie se quede sin su ejemplar. Claro que sí. Un nuevo mesías. Vas a revisar de qué año era. Pero mirá lo que te vas a encontrar también. La casa de Huracán. Me pareció bastante... O sea, el stand de Huracán. Me pareció bastante raro que no aparecieron de otros equipos de fútbol. Como suelen salir año tras año. Pero el de Huracán no podía faltar. Conozco un dibujante que seguramente se muere por sacarse una foto ahí. Porque van a estar varios invitados de Huracán. Y tenemos ese espacio con agendas que son todo de un color pastel. Con color rosáceo. De todo tipo. A ver, ¿qué más? Cuando salís del primer panteón. Del primer espacio de la rural con todas las casas provinciales. Te vas a encontrar, por ejemplo, con la Biblioteca del Congreso de la Nación. Que tiene algunas actividades para lo más chicos. Vamos a echarle un vistazo. También tenés este espacio de cómics y de revistas antiguas. Las primeras anteojitos. Tenés algunos libros recopilatorios con publicidades. ¡Epa! Están bastante bien. Algunos son de moda. Otros son como la revista Gente. Pero antiguas. Podés contactarte si querés darles material. También de... Uh, tenés ahí el gráfico. Me acuerdo mucho que sería mucho el gráfico. Incluso te podés sacar una foto en la portada de Billiken de Harry Potter. Y mientras pasás de una hora a otra. Hay todas estas fotografías que te recuerdan el paso del tiempo. Estos 40 años de democracia en fotografías de todo lo que sucedió. Todo material histórico que no podemos olvidar. Siendo argentinos desde el principio hasta el fin. Hasta este año, hasta esta época. Son 40 años en fotografías que te van a recordar los peores y los más importantes momentos de la nación argentina. Tenemos de todo. Así que mientras pasamos por acá. ¿Qué podemos contarte de la feria? Que no sepas. Vas a encontrar muchas ofertas. Vas a encontrar tus editoriales favoritas. Pero en el camino tenés los espacios de radio y televisión. O tenés acá para comerte algo. Para comerte algo tenés estos fat tracks. Chiquititos. Ahí al costado de toda esta área para pasearte. ¿Qué te digo? Esto se va a llenar de alumnos. De colegios, de profesores, de todo. De todos los turistas que aman la feria del libro. Te van a llenar todo este pasillo. Todo este espacio abierto. Y tenés ahí la radio Mitre. A ver qué es lo que escuchamos de la radio Mitre. Cosadas que son milanesas a la Vilarua. Mirá vos. ¿Cómo se llama él? Lo sigo escuchando. Saludos desde Quilmes. Muy grande. Muy bien. Bueno, acá nos escribe Walter de Junín en Mendoza que dice hola a ser Dios. Ahora mismo estoy comiendo una milanga de pollo con ensalada de tomate. Pero si tengo que elegir prefiero de carne, nalga o de lomo y fritas con fritas. O si no, napolitana con puré de papá. Muy bien. Dice Jorge, mi madre hacía las milanesas fritas y al horno. Pero las que hacía al horno no les ponía tomate como la napolitana. Les ponía una feta de jamón cocido, huevo duro y queso frito. También aparecen otras radios, otros espacios reales como la de la AM750. Adentro también vamos a encontrar el de la radio de la ciudad. Y lo mejor es que van a estar ahí los locutores en vivo. Tienes el espacio TICMAS para los colegios para que vean un poquito la tecnología que pueden implementar en el aprendizaje. Que le dieron todo un espacio completo donde antes estaban, por ejemplo, el espacio para Clarín, el espacio para los diarios. Todo para el colegio directamente. Y una vez que arrancamos a meternos ya en el área más grande de la rural. Recuerden que está dividido en varios colores, en varios espacios la feria del libro. Podemos encontrar acá material didáctico y divertido para los más chicos. Para los más chicos o juegos de mesa incluso para toda la familia. Mirá toda la variedad que tenés. Tenés animales para armar incluso. Uso, tenés maquetas ahí de, por ejemplo, de Castillo, de en 3D, barcos en 3D. Algunos libros muy didácticos de los que podés abrir y se te saltan encima las diferentes figuras. Y acá tenemos otra de las radios. La AM1110. La 1110 de la ciudad. Yo te digo, en mi celular no puedo escuchar la radio AM. Sé todo FFM, pero capaz vos lo podés agarrar en tu auto. Después tenés algunas charlas, por ejemplo, el turismo en la era de las plataformas. Estuvieron presentes acá un par de sujetos invitados de la Defensoría del Pueblo. Ustedes me preguntarán, ¿qué sujetos? Lo vas a encontrar todo en el programa de La Rural. Lo podés encontrar en el programa de la Feria del Libro en la página ellibro.org. Así que no te pierdas. No te pierdas ninguna de estas charlas. Lo van a estar subiendo online absolutamente todas. Así que incluso esta en la que estamos hablando por encima. Lo vas a poder ver desde tu celular, desde tu computadora. Todo esto se está subiendo absolutamente en su plataforma oficial. Pero bueno, además de este espacio de la Defensoría del Pueblo, vas a encontrarte el de varias editoriales importantes y el de varios medios de comunicación. Vamos a ver entonces qué es lo que nos encontramos acá en la liquidación. Porque sí, porque te prometimos que íbamos a buscar mangas y libros de oferta de diferentes tipos y cómics. Y acá ya arrancamos a ver varios cómics muy copados de... Tenemos los primeros cómics de las ediciones de Omnipress. Tenés algunos de SC. Tenés algunos también publicados... A ver, tenemos los de Iron Man publicados por Clarín también. Colecciones de los Vengadores de Clarín también. De la Liga de la Justicia, de Star Wars. Epa, tenés libros para las mujeres mayores. Tenés también libros clásicos. Estos libros clásicos o los de crucigramas. Los de Joker también eran conocidos. Algunos de cocinas con diferentes fascículos. Podés encontrar algunos de estos libros de liquidación HD que tiene varios locales en la ciudad. En ofertas comprando en cantidad. Por ejemplo, 3 por 4.500 o cosas así. Podés comprar de a 3 o por unos mismos. Y hay algunos que tienen precios más bajos que otros. Así que, por ejemplo, este Principito de la edición de EDG lo tenías a un precio bastante bueno. Y acá nos encontramos con algunas preguntas del espacio del Buenos Aires Ciudad. Donde a los chicos que venían de los colegios les hacían jugar por premios. No sabemos si por premios, pero juegos didácticos muy copados. ¿Sabemos alguna respuesta a estos? No. Pero nos encontramos en la casa de Cuba. Por ejemplo, acá con varios de sus libros. Análisis del discurso. Fundamiento de psicología. Recuerden que en Cuba tenés la Universidad de Cuba que tiene estudiantes. Tiene, digo, catedráticos excelentes de medicina y diferentes artes. Así que tenés varios libros para los estudiosos. O también algunos discos musicales de cha-cha-cha. O libros de diferentes autores. Por ejemplo, ahí tenés de Armando Dávalos. Tenés también Los Peces en la Red. Y acá tenemos, por ejemplo, un panel con varios de sus autores más conocidos. Algunos poetas. Algunos literarios. Y nos encontramos en la Casa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también. Donde tenemos algunos libros interesantes. Mirá, fascículos de autos clásicos. Imaginate. De autos clásicos. Otros políticos. A ver qué más nos encontramos por acá. Tenés un libro de Rosas también. Los Proceses Argentinos. Jauretch también. Que viene en Convito. Ese de Jauretch. Bosquejo de Historia Argentina. Un libro sobre perros. Quién gobierna Brasil. O sea, controversial al máximo. De los Econoculturas también otro espacio radial donde acá está vacío. Pero ojo, van a tener sus locutores. Van a tener sus invitados en vivo. Y vamos a ver que al costado de la edit... O sea, al costado de la feria van a haber pequeñas editoriales. Que siempre recomendamos que te fijes que te vas a encontrar algo. Siempre encontrarás algo nuevo de estas editoriales. A ver, acá tenemos libros infantiles como Tilín Tilín. ¿Y tú de dónde sos? Un día de gatos. La gran carrera. Un libro de fútbol. Orígenes y desarrollo del fútbol en el Uruguay. Este es de una editorial uruguaya. Ojo con esto. Que todo este material viene directamente... O sea, podemos decir que es importado. Pero viene del otro lado del río y lo podés encontrar en las librerías de acá. O comunicar directamente con la editorial. Ahí tenemos el Cóndor Pasa. Infancia sin dictadura. La editorial Primavera Revolver me encanta porque tiene un montón de historietas. Y de cómics para chicos. Entonces, historieta Revolver acá para adolescentes. Manbrú. Tenés Alma también. Tenés ahí otra edición de Alma. Duncan. Dago también lo encontrás por acá. A ver, ¿qué más? Los Trapecistas de Facundo Arana. Qué loco. Toxic Detective. Tenés más ediciones de Dago. O sea, es una editorial que realmente tiene su propio estilo. Y lo podés encontrar todo acá. Tenés acá las revistas de historietas Revolver. Son historias... O sea, son revistas donde vienen varias historias juntas. Como se solían venderse acá en las antologías clásicas de fierro. O en antologías parecidas. Y tenés acá los tomos de las ediciones clásicas de historietas Revolver. Eso es muy interesante también. Lo tenés en tapa dura para coleccionar. A ver, ¿qué más? Te digo, él es tan es chiquito. Pero tiene todo lo esencial de la editorial. También tenemos la editorial Cien Flores. Con algunas ediciones de Poder Judicial. El amor y la mujer nueva. Nos encontramos acá con algunos prólogos interesantes. A ver, ¿qué más? Alejandra Colop Tap. También lo tenías por ahí. Tenés mucho libro. A ver, uno de las usenas Villaflor. Mucho libro político, iba a decir. Río Abajo, Rodolfo Walsh. También lo tenés por acá. Teorías del imperialismo y la dependencia de América del Sur. A ver, ¿qué más nos encontramos? La larga marcha. Ahí lo tenés de Corea del Norte. Su libre de humo. Que es ambientalista. Y el espacio de futuro rock. Está bueno. De futuro rock. Está copado. Tenés un libro sobre Fabio. Lo tenés ahí de Florencia Halcón. Nada será como antes de Juan Elman. La culpa fue de la noche. Mundo Orco. La viuda del diablo. Todos tapas que están copadas. Ojo, algunos de estos recibieron premios. Por ejemplo, ese del 2021. Todo esto de futuro rock. Quiebra el álamo de Roberto Roganovich. Oveja de Sebastián Ávila también. Lo que nos queda del amor de quién es el autor. No llegué a verlo. Y también tenés algunas remeritas copadas. Un poco de mercha. Algunos discos. A ver qué más nos encontramos por acá. Porque ojo, ojo con este espacio. Que tiene muchos libros copados. El fraude más hermoso. Y acá, Bajo la Luna. Bah, Bajo la Luna sería la editorial. Tiene un montón de libros. Por ejemplo, Los Árboles Caídos también son el bosque. Ese está muy copado. El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Que tiene muchas escritoras feministas. Muchas escritoras contemporáneas. Así que tenés muchas opciones. En estos libros que son de ediciones de tapas minimalistas. Pero tenés mucha lectura para leer. Y el stand, digo. Es un stand bastante alargado. Lo encontrás justamente en la esquina de todo lo que es la feria. Pero tiene muchas opciones para que puedas elegir. Después nos encontramos con algunas librerías. Como el atril.com.ar. Que tiene ahí su página. Donde tiene todas las novedades. Ahí tenemos los primeros mangas. Space Family, Demon Slayer, Capitán Tsubasa, Uzumaki. Algunos libros de Star Wars. Uy, estos están buenos. El Silmar y el León. Tenés alguno de Brandon Don Sanderson también. A ver qué más. Counter Hunter. My Hero Academia. Las cajitas. Las cajitas de mangas son lo más. Tenés ahí algunos de Naruto. Vagabond. Death Note. Tenés ahí la última edición. Algunas novelas como los de animales mágicos. Los de Harry Potter. Y a ver qué más nos encontramos. Porque esta librería tiene de todo. Ojo. Tiene de todo. Lo encontrás ahí en la avenida. Y algunos libritos de Snoopy. Libros de Snoopy de 200 pesos cada uno. Donde cada uno tiene su pequeña temática. Esta sobre el amor. Está buenísimo. A ver si lo podemos abrir. A ver si lo podemos abrir. Porque son de estos chiquititos. Son de estos libros chicos. Tapaduras que vos siempre querías tener cuando eras chico. Te recontra sirve. Uf. La amistad según Snoopy. Todos son de sus historietas más clásicas. Y acá en este libro por ejemplo. Con un par de pesitos te llevas una gorra. Una gorra. Una gorra. Te llevas directamente. Acá tenemos un stand. Que tiene algunas ofertillas. Algunos libros. Hubo mucha política. También por acá. Se invadimos en las Malvinas. El poderoso de los argentinos. Yrigoyen y Perón. Los zurdos y castellani. Mordisquito ayer y hoy. El fútbol te da vida. Hay de todo. Hay de todo. Para que puedas elegir en este otro stand. La comunidad organizada. Que como te das cuenta. Las tapas tienen una misma. Un mismo diseño. Acá en el stand del grupo Planeta. Tenés una nueva edición del Eternauta. Lo último de Parasite. Que llegó. El manga también del Puño de la Estrella del Norte. Maleducadas. Que ha sido un bestseller desde que salió. Bueno. El duelo de Gabriel Rolón. Florencia Bonelli. También que suena un montón. A ver qué más. Te digo. Casi todo. Los compas. Los compas que te digo. A los más chicos. Que le gustan los streamers. Lo recontra compran. Cristina de la Historia. También tenés. La editorial Tus Quest. Editores. A ver qué tenemos. Soy una tonta por quererte. Ahí lo encontramos. Las malas. Que también ha sido muy vendido. Patria. A ver. Hijos de la fábula. No lo leí. Antes que anochezca. Nuestra hermana de afuera. También de Mariano. Kiros. A ver. Tenés algunos. Interesantes. Oh. Todo lo que sea de Haruki Murakami. Agarrarlo. Agarrarlo porque sale directamente a la venta. Y vuela. Después tenés. Una salida honrosa por acá. Escribir de Margarit Duraz. Y bueno. En este espacio nos encontramos con novelas para adolescentes. Donde todos los protagonistas. O están hot. O quieren estar hot. Y después tenemos más. Opal. Por ejemplo. Onyx. Que es la secuela. Obsidian. Que termina esa saga. Llévame a cualquier lugar. If I fix you. Uf. Ese es toxiquísimo. El capricho de amarte. Todo esto es para el adolescente o el preadolescente. Que está como. Ah. Con las hormonas arriba. Todas estas novelas. Tenés todas. La princesa de invierno está bueno. De Paula Gallego. Está bueno. Y si vos te pasás por este. Por este aparato. Y te sacás una foto. Puedes participar por 5 libros. Lo podés encontrar en estos libros. Muy copados. Pero. Mirá. A mí que me agarra la infancia y la nostalgia. Todos los que son los cómics de Asterix. Me ganan. Me ganan completamente. Tenés acá un stand completo de sus cómics. De su última colección. Me mata totalmente. Y tenés acá los del último reino. Que es una saga al estilo de Mostrons. Pero un poquito más. Pero está bueno. Está bueno. A ver. ¿Qué nos encontramos también? El pagano de Utrecht. Yo robot. Que es un clásico en esta edición. La plaza del diamante. El populismo jesuita. Neuros Aires. De Marc Caelas. Tenés. Diario de una bruja. Acá ya tenemos algunos infantiles. Que estos son por lo más chiquitos. Los de primaria. Y si no. Salen cómics. Salen cómics ahí. De Omnipress. De Marvel. Cuando todavía lo tenía. Algunos clásicos. Tenés por ahí. También de la Capitana Marvel. Que me gusta. Me gusta esa elección de la Capitana Marvel. Tenés. El origen de los nombres de los países. Ceviche por ahí. Algo de Juan Matío. Unos libros de Santa Fe. Y Panini Comics. Obviamente iba a tener su stand. Sí. Lo gracioso es que nunca van a saber. Señores. Que nosotros somos los que grabamos esto. Pero sí. Pero sí. Está bastante copado. Te digo. Llenaron todo. Todo el stand. Llenaron de todas las mangas que tienen. Tenés. A ver ahí. All You Need Skill. Que está bueno. Windbreaker. Heavenly Delusion. Que había salido. Tenés ahí. El fanart de Jujutsu Kaisen. Y sus últimos tomos. A rolete tenés. Todo lo de Jujutsu Kaisen. La Jujutsu Mania. A full tenés. Desde los primeros tomos hasta los últimos. Me encanta. Tendría. El cero me encantaría tener. Después tenemos. El espacio de los cómics. Con todas las últimas ediciones. Que están saliendo. Tenés algunos que son hardcovers. Otros que son. Tapa blanda. Y a ver quiénes encontramos. Iron Man. Lo último. Daredevil. Tenés ahí. Un evento de Kingpin. Tenés a Miss Marvel también. Tenés. A ver. Capitana Marvel. Ese está bastante copado. Tenés al Inmortal Hulk. En esa etapa bastante bizarra. Conan el Bárbaro. Estuvieron editando bastante. Un poco. Y algunos son traídos directamente de España. Digo. Los de etapa dura. Más que nada. Tenés algo de Luke Cage. Por ejemplo. Y X-Men. Que todavía siguen con. El evento de. Me parece que era Nación X. O X-Down. Algo así. Después tenés Banana Fish. Volvemos con más mangas como Given. Para los que les gusta el BL. Tenés My Little Monster. Que son para los que les gustan el Soho. Tenés ahí también. Los que te gustan los waifus. Y las waifus. Y los subbandos. Y Pokémon. El clásico de Pokémon. Que por el amor de Dios. Promocionenlo de una vez. Y sigan publicándolo. Es lo más. Después tenés Blue Period. Que también está copado. A ver qué más. Blue Period. Tenés varios tomos. Kaguya Sama. Que ya está en los tomos finales. A ver qué más. Por acá. No me acuerdo el nombre de este manga. Los de Tenkun Shimpan. Que fueron los que salieron en Netflix. Recero. Que ya están por publicar. El tercer arco de Recero. Que Mori Given por ahí. Verser que es imperdible. Verser que es tío. Necesitás un tomo. Y lo encontrás en cualquier comiquería. Tiene las nuevas reediciones. Que mejoran ahí. A un par de cositas. Del material. Así de las tapas. Pero está bastante bueno. O sea. Es argentino. Se publica acá. No te lo podés perder. Por ahí. No te gusta un poco. Alguna traducción. Pero. En ningún lugar vas a encontrar. Una traducción perfecta. Del manga que vos elijas. Después nos encontramos ahí. Otra vez. Este. Tío. Esta tienda. De puro cómics. Que estaba por Villacrespo. Me parece. Tiene ahí. Tus. Libros favoritos. Harry Potter. Por ejemplo. Tenés ahí. Libros de cómo hacer cómics. Tenés algunos libros. Uy. Se me agudizó la voz. Tenés cómics. También de diferentes estilos. Insurgente. Ahí. Tenés la novela de Stephen King. Algunas ofertas. Por ejemplo. Todos esos tomos de Star Wars. Que. A ver. Los Stephen Kings. Hay muchos fanáticos. Así que. Siempre va a haber un libro de ellos. Comics de SC. Comics de España. Directamente. Todo el catálogo que tienen. De Harley Quinn. También. Los clásicos. Que estaban siendo publicados acá. Por ejemplo. El de Batman. Liga de la Justicia. Los de Renacimiento. De SC. Sudamérica. Están a 2500. Cada uno. Teo. Tenés los de Metal. De Omnipress. También. Noob State Clock. Ese evento. Que está bueno. En dos tomitos. Sandman completo. Ah. Planté. Se llama esta librería. Y. Uf. Frongel. Por ahí. Empezamos a ver los mangas. Que están por acá. Slam Dunk. Beck tenés por ahí. Dragon Ball. En el Full Color. Dore d'Oro. Farwell. Un clásico de Maitena. Algunos libros. Algunos libros. Como el de Totoro. Enola Holmes. Algo de Neil Gaiman. Algo de Fortnite. Y bueno. Acá ya nos encontramos. Con algunas cositas de Ninjago. Estas son cositas. Que estaban siendo publicadas. También por. Panini en España. Y acá tenemos clásicos. Estos ya son. Algunas secciones que son medio noventosas. Ahí. Por ejemplo. Algunos tomos españoles. Estos son los hardcover más copados. Estos de Spider-Man. Habían salido en una colección completa. Que. Es. Es medio difícil de encontrarlo. Todo completo. Así que. Puedes comprar uno por uno. Algunos. Algunos de Namor. Tenés ahí. Algunos. Tomitos. Tomitos de. Son grapas. Son grapas. Iba a decir tomito. Pero son grapas. Que podés comprarlo. De a tres. Si querés. Algunos de España. De la época de Dark Crisis. Uf. Va. Dark Crisis no. La época oscura. Dark Age. Me parece que era en Marvel. Si. Hawkeye. Tenés el Hawkeye bueno. Tenés el Hawkeye malo. Tenés los Vengadores. Tenés los cuatro fantásticos. Que ya van a estrenar su propia película. Y arrancan los mangas. También tenés mucho manga acá. Tenemos el Puño de la Estrella del Norte. Tomos de Vagabón. Tomos de Slam Dunk. A ver que más. Nos encontramos. Ah. 20th Century Boys. También tenés varios de estos. Uf. Tenés Complex Age. También. Que estuvo llegando acá. A ver. ¿Quién nos encontramos más por acá? Algunos tomitos de Linio Asano. Y estos packs. Que también vienen completos. Ojo con eso. Hay algunos packs. Que te lo venden completito. Como para que ya. Tengas tu serie. Compras completito. Y ya está. Los sacás en cuotas. Tenés GOOM. También por acá. A ver que más. Alice. In Wonderland. También. Va. In Wonderland. Tenés Juvio. GTO. Tenés los de Black Shark. Tenés el de. Uf. Tenemos acá ya el Stand. El Stand favorito de muchos. El de Electra. Y. A ver. En Electra nos encontramos varios mangas. Ojo. Tenés los últimos mangas. Como lo podés encontrar en el local. El todo en uno de Mafalda. Cómo hacer mangas. Ahí tenés diferentes manguitas. Va. Diferentes cómics de Mafalda. Y Omnipress. Vamos a echarle un vistazo. Omnipress. Tenemos acá el Stand que tiene estos. Tío. Tiene estos murales que están buenísimos. El mural ya de por sí te sirve para sacarte una foto. Pero vamos a ver sus últimas ediciones. Dragon Head estuvieron publicando. Attack on Titan antes de la caída. Que todavía no se terminó. Me parece que todavía no. O sí. Tendríamos que preguntarle a un experto en Attack on Titan. Tres. Villan Saga. Que está buenísimo. La Espada del Inmortal. Que ya está en sus últimos tomos. Tres Kamen Rider. Kuga. Acá se me ofrezó la imagen. El manga de Batmanga. El manga original de Batman. Es lo más. Orient. También tenemos por acá todo color. El de la Tierra de las Gemas. The Boss in the Shell. Tenés el 1, el 2, el 3. El 1 se reeditó hace poco. Atom de Beginin. Que está bárbaro. Está buenísimo la edición. No te voy a mentir. Parasite. Que ahí ya llegaba por parte de planetas. Knights of Sidonia. Que está completo. El Puño de la Estrella del Norte. Que acá se vendió en... Acá se vendió en tres precios distintos. Imaginate. Pero ya tenés varios tomos. Uy. El manga de Frozen 2. De Cruella de Bill. Son imperdibles. Aunque el precio te lo debo. Pero sí. Dragon Head también tenés en esa edición. Akiras. Y algunos cómics de la Liga de la Justicia. De su último evento que estaba bueno. De Death Metal. Estaba bueno. Sí. Es pura falopa. El cómic de Quiero Ser Campeón Mundial. También. Salió el mes pasado. Y creo que la rompió en ventas. O sea. Lo que salió se vendió. Algunos clásicos de Alan Moore. De Adiel Orivetti. Orivetti. Ah bueno. Tenés también figuritas. Pero este ya no es Omnipres. Esto ya son otros stands. Tenés varios álbumes de figuritas. Con sus paquetes. Yo te digo. Algunos de estos álbumes se pueden completar con 50 paquetes. Y otros capaz que no. Pero bueno. Vamos cerrando con una fotito con Messi. Con el Messi campeón del mundo. Con algunas editoriales que tienen todo. De tus jugadores de fútbol favoritos. De sus mejores y en sus peores momentos. En sus diferentes campeonatos. Y Cúspide también tiene su espacio joven. El Aleph. La librería que muchos ya conocen. También tienen algunos tomitos copados. Pero no encontramos mangas en el Aleph. ¿Qué hay mangas? Tenés acá en la revistería Point. Que esto es lo loco. Pusieron. Pusieron un kiosco de revistas. Dentro de la rural. Antes tenían el stand por si solo. Ahora están promocionando. Estos kioscos de revistas. Donde. Es una adaptación bastante rara. Tenés bueno. Varios mangas clásicos. Las últimas actualizaciones. Y tenés también un espacio con ofertillas. Ofertillas de manga descatalogados. Algunas son colecciones completas. Mirá. El sombrero de Harry Potter. El sombrero seleccionador. Ahí tenés el mini espacio de Panini Manga. Están asociados con la revistería. Tenés un Totoro. Tenés algunos llaveros también por acá. De anime. Están bastante buenos algunos también de Pokémon. Tenés a Doraemon. Spider-Man. Venom. A ver si está un Deadpool. Algunos peluchines de anime. O sea. Realmente es loco que la comiquería se transforme en un kiosco. Cuando hemos visto cosas al revés. Donde un kiosco se transforma en una comiquería exitosa. Acá sucede lo contrario. Pero acá tienen varios catálogos antiguos también que trabajaban con Ibrea. Tenés varios de Paninis. Tenés varios de Omnipress. Deadman Wonderland. No, no. Pues yo siempre digo Deadman Wonderland. Pero el título era ese. Y acá están los descatalogados de City Hunter. Algunos packs de Normas también. Tenés ahí packs de cómics americanos. Elf Quest. Algunos para los más loquillos tienen para mayores de edad también estos packs. Y tenés Yuvi-Bai. Lo último que está saliendo que estábamos viendo que está bárbaro. Y todo lo de Panini de este lado. A ver qué más tenemos acá. El Condenado que son algunos cómics argentinos. Algunos cómics de Norma. Y a ver qué más cómics noir. Algunos de Star Wars ahí al azar. Algunos de Mirai Kanai también tenés. Y la editorial Tiernanog nos copa bastante porque tiene muchos libros de rol. Para juegos de rol está lleno. Está bárbaro. Están traducidos. Están copados. A ver qué más nos encontramos al costadito. A la sombra de los primigenios. El devorador. Y otros cuentos de horror también. Aliento de Buda. Profundo Buenos Aires. Trígulos y condiciones en los centros de los primigenios. Ya lo vimos. Hay que matarlos a todos. Vampiros. O sea titulares que te van a decir. Guau. Te gusta el oscuro. Te metes con esta editorial de una. Pero ojo. También tienen otras ediciones. Pero son todas así. El gato de la bruja. ¿Entendés? Hay cosas para chicos. Hay cosas cómicas. Claro que sí. Pero todo con una temática oscura que te puede atrapar. Y te puede encantar. Bueno. Esto. Esto ha sido todo. Esperemos que te haya gustado. Entretenido. Nos vamos nuevamente con estos dinosaurios animatrónicos. Y nos vemos en una próxima edición. Yéndonos siempre. Derechito al picio. ¡Suscríbete al piso! 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 ¡Suscríbete al piso!